hola buenos días buenos días como amanecieron hoy es día 12 de mayo de 2023 son las 5 de la mañana muy buena hora para caminar para hacer ejercicios para darse la vuelta agarrar aire puro fíjense que la gente que anda caminando por aquí dirán es el loco que muchísima gente ando haciendo ejercicio en el bosque en todos lados en las carreteras y mucho tiempo me levanté a las 5 de la mañana a correr porque me levanto de 5 de la mañana porque para aprovechar que no hay tráfico en la calle en los que en la carretera porque no hay lugares indicados muchos lo van a bien de quien digo yo no hay un lugar indicado para para hacer ejercicio los que ven cerquitos del bosque de un parque grande posible pero aquí no hay entonces yo me levantar 5 de la mañana y hubo días que ya corre 20 kilómetros y corriendo y parando un rato entonces ya ahorita ya bueno voy a levantar de otra vez que el día no se puede todo mucho tiempo sin decidirme a volver a hacer ejercicio pero estoy caminando ahorita no voy a intentar recorrer este si puedo pero no ya sería así una camineta madrugtina un poquito más tarde a las 6 ahora no ahora son las 5 de la mañana y este tiene uno tiene una desconfianza no se crean tengo desconfianza que vaya a encontrar alguien me quita lo que traigo las manos pues el celular para empezar por eso les digo la piensa a uno pero ahorita ya hay gente haciendo ejercicio corriendo en bicicleta también hay gente que anda en bicicleta aquí en la carretera de aquí de la partida matamoros de la partida hasta san pedro hay ciclistas casi todos los días y este el fin de semana pues muchísimos pero yo les digo yo estuve yo estuve saliendo a correr a las a las 5 de la mañana y tenía que regresar a las 7 abrirme negocio ahorita no ahorita ya me están ayudando me está ayudando mi hijo o sea yo no tengo necesidad de trabajar no no soy rico pero no tengo necesidad este ya uno de viejo ya no consume mucho ya no toma no fuma no sale a pasear y nos quedara para comer todo tengo tiempo de hacer ejercicio caminar pero pero ahorita el aire está está fresco estamos a 20 grados centígrados casi casi tirándole a frío entonces el clima está está 100% agradable comentaba está oscuro ahí están las lámparas todas prendidas ahorita las 6 de la mañana empezará ya ya se ve entonces voy a ver si logro caminar dos horas si lo logro pero digo depende de muchas cosas empieza el tráfico empieza ya ya no se puede a veces ahorita si ahorita no hay muy solo aquí por la carretera a mí me pasó un taxi ahorita pero no me quería levantar le digo no yo no voy yo no voy para allá voy a caminar aquí en este lugar pues no ven no ven gente haciendo ejercicio porque es un área pues acá apartada pero ya en las carreteras principales ahorita hay gente activa el hacer ejercicio es lo más difícil que existe se lo he dicho muchas veces el levantarse temprano por muchos motivos simplemente ahorita que me levanté pues ya he despierto a mi familia porque oigan que ando haciendo ruido y por eso a veces no puedes o sea tendrías que salirte ahora sí como dicen escondidas que no te vean que no te oigan pero es imposible es imposible porque prende la luz te ponen los zapatos te vistes te das una peinadilla ahí moja de pelo entonces no se puede y les digo son impedimentos aunque no me estoy quejando pero no se puede viste que salí de mi señor oye como va a hacer ruido pues si tienes razón verdad con justa razón me recrimina ¿por qué? porque ella no se va a levantar qué bueno fuera que nos podemos levantar los dos juntos pero no aquí a mi mano aquí enseguida ahí está un establo este establo pues no sé como que no tiene por dónde irse no se quiere ir pero ya quedó dentro de la de la colonia si pues si les digo es un clima hay un clima pero bonito ahorita bonito bonito ahorita voy a ganar rumbo a rumbo al sedidor de San Tomodelo o sea la carretera vieja San Pedro ahorita voy prácticamente a media calle no hay tráfico y ahorita a las seis y ahorita un ratito más empieza el tráfico o sea que quiere decir que me tendría que levantar a las cuatro pero digo no no es fácil mientras andas ahí buscando tus cosas tus zapatos calcetines pues despierto de tu familia que te molesta entonces por eso a veces no se puede pero ahorita por ejemplo ahorita que yo no tengo mucho que hacer ya pues sí sí tengo que hacer tengo que levantarme a a caminar a hacer ejercicio no es lo mismo trabajar que hacer ejercicio es cosas son cosas diferentes la caminada y la y el trabajar son diferentes porque el caminar puede darte turismo y el trabajar no a lo mejor estás trabajando en una oficina y estás sentado o a lo mejor estás parado sí pero no es lo mismo que que si tienes oportunidad de hacer ejercicio corras, brinques, saltes sí es diferente claro que que algunos trabajos son ahora sí 100% efectivos hay gente que trabaja donde hace activa física todo el día y ese es ejercicio pero hay gente que no si les digo ahorita suerte también te voy solo aquí voy por medio de camillón mira está angostito el camillón pero aquí voy arriba tenía mucho brillo aquí voy a medio de camillón para un carro de un lado para el otro usted tiene su riesgo no cree que es sale uno a a caminar ya empieza a haber movimientos ahí va la ahí va la policía repartidores de pan ya andan a vuelta y vuelta y ahorita los que los que vican a vender comida pues ya por ejemplo ahorita los que venden comida aquí en la aquí en la carretera ahí la a San Pedro los que venden gorditas de cocedor ya deben tener su su cocedor prendido desde las 4 de la mañana para que a las 7 o 8 de la mañana ya haya bastante gorditas ya hechas mucha gente hablando de gorditas no me traje dinero para comprarme una viene nada más así salir sin agarrar nada no traigo cartera no traigo dinero bueno ni modo también otro de los problemas es que no voy a comer tanto no vale poquito brillo ahí así pues sí le digo sale está de sobra decirles 20 grados centígrados fresquecito bien rico bien sabroso aquí voy llegando al puente de Ana no hay manera de brincarlo porque no hay no hay peatonal no lo voy a brincar voy a tener que ir por abajo claro quisiera brincarlo pero no se puede no hay tráfico pero no hay por donde caminar hay gente que lo sube corriendo muy temprano pero con cuidado porque uno que otro carro que pase existe te puede molestar por ahí entonces ahorita vamos a cambiarnos de carril no se puede por el puente por arriba no fíjense que yo tengo 66 66 años 66 y pues no se da a veces la vergüenza aceptarlo te das cuenta que o me doy cuenta en este caso que ya pues ya me quedan ahora si pocos días o pocos años de poder caminar de poder valerme por si mismo y este pues quieras o no te preocupas porque te preguntas quien te va a atender que vas a hacer entonces me digo bueno y si y si me cuido si hago ejercicio se dificulta a mi se me ha dificultado mucho porque no me mido en la comida y este el peor problema el peor problema es subir de peso ahorita yo peso 80 y tantos kilos ya pesaba 70 pero dejé de salir las mañanas a caminar a correr y empecé a subir de peso y vaya que va a subir de peso muy fácil te das cuenta que sube 100 gramos diarios o hasta más entonces ahorita mi mi objetivo va a ser ir para abajo como como sea haciendo ejercicio comiendo menos o sea a mi edad a mi edad por ejemplo yo puedo comer tres huevos a una sentada no los tres huevos tienen que ser para todo el día un huevo un huevo por sentada ahora desgraciadamente a la edad de uno no puede comer cualquier cosa si entonces también bajarle a a las cosas que te causan daño porque una cosa es que que estés gordito y otra cosa es que estés enfermo aunque estés delgado por ejemplo a cualquiera no has daño el azúcar y ahora estos días que he ido por melones pues ya no es igual que antes entonces me podía comer tres melones en un día si un melón pesa casi un kilo pero medio un kilo pero es pura pura miel eh lo partes lo haces pedacitos y con un tenedor yo no le pongo nada hay gente que le pone de todo no yo no le pongo nada así naturalote bien rico pero me llegué a comer tres melones diarios el melón es pura miel está muy rico tiene muchas propiedades nutritivas tiene tiene calcio tiene potasio tiene vitaminas tiene de todo y es una fruta ahora sí que sin sin tratar de competir con las más frutas yo creo que es de las mejores sí le gana el mango le gana la piña le gana la manzana en sabrosura ahora no siga la sandía sí la sandía es mucho más rica más que yo prefiero el plátano porque tiene más pulpa la sandía es más agua pero las dos cosas me encantan entonces les digo el melón como es tan rico no se mide uno la dieta debe ser 100 gramos un melón pesa un kilo me comió un kilo me comió un melón por sentada o sea un kilo cualquiera lo hace cualquier persona parece tragona como yo lo hace el melón también la mayor parte es agua no pasa nada pero tiene azúcar sí ahora dice la gente le hicieron a la gente oye tú sí tomas ¿puedes comer azúcar? me dice sí yo no estoy diabético todos creemos que porque no estamos diabéticos sí podemos comer azúcar pero no la realidad no es esa la realidad es que hay que bajarle el azúcar aunque no estemos diabéticos ¿por qué? porque nuestro cuerpo es una máquina y se cansa se acaba se acaba el páncreas se acaban riñones se acaba hígado se acaba todo o sea si le das trabajo extra no, no tengo diabetes puedo comer lo que sea pues sí qué buena buena aclaración aquí voy por la carretera carretera antiguo a San Pedro a ver los trabajadores miren la gente que se levanta a trabajar temprano es la gente que va a los establos a la ordeña hay que ir temprano que los va a quedar esperando porque toda la noche juntando la leche pues les pesan aquí vamos a poder ahorita prácticamente a media calle sí ¿por qué a media calle? por dos cosas para cuidarme de los perros y cuidarme de la gente desgraciadamente también hay que tener estar preparado para poder sacarme a un lado llevo 17 minutos el plan es caminar dos horas ahora la caminada debe ser debe ser dura sea rápida que te haga que 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 circula el aire que te canses vamos a hablar que ahorita es el segundo día que empecé en la semana no me voy a forzar no tiene caso ahorita quiero participar en la carrera del día del padre son 10 10 o 15 kilómetros yo calculo que sí aguanto pero calculo no sé porque 10 kilómetros son 10 kilómetros yo creo mucha gente cree que no, no 10 kilómetros ya calan entonces ya falta menos de un mes para la carrera si estamos a 12 de mayo va a ser creo 15 de junio para ahí va a ser el día de la carrera el día del padre aquí en torno hay carreras hay carreras cada cada semana claro no son gratis hay que pagar para que te den tu camiseta tu número tu chip para que te den agua o sea que te atiendan en el trayecto entonces hay que pagar ahorita mínimo son 300 pesos o sea que no es gratis nosotros llegamos a participar toda la familia eran los 8 por 3 era una inversión pero la otra es que yo puedo correr solo por aquí ahorita me puedo aventar los 10 kilómetros y no esperar el día del padre si pero uno que no tiene disciplina no lo hace y en cambio si yo pago la inscripción para el día del padre ya comprometido que ya pagué comprometido que ya tengo mi camiseta mi número mi chip es casi 95% de seguridad que vaya casi un 100 menos que estuva un enfermo entonces por eso a veces hay que firmar un contrato para hacer algo y el comprar la camiseta y el escribirte es un contrato si entonces por eso va uno a la bola aparte que en las carreras esas pues hay hay vigilancia policial hay viabilidad tú vas corriendo seguramente el único riesgo está en que te caigas mucha gente se cae se tropieza con algo y se va para abajo yo afortunadamente cuando voy corriendo nunca me he caído yo voy mirando el piso o sea yo sé que se ve mal pero hay que ir mirando donde caminas y hay gente que no gente que se corre ahora sí y se olvida del piso hay gente que se cae con una boya por ejemplo se resbala yo en carreras así no me he caído me he caído cuando he practicado me he caído varias veces pero en carreras así donde va mucha gente no me he caído aquí el riesgo aquí el riesgo es que de repente salen los perros allá veo uno ahora no me ha salido les digo yo llegué a correr 20 kilómetros de 5 a 7 de la mañana es cansado pero logré bajar de peso ya pesaban a 22 kilos bajé a 68 o qué la gente toda la gente me decía que que si tenía diabetes no tengo diabetes afortunadamente no tengo creo yo tengo mucho cuando me hago un examen pero me comentaba la otra vez una señora de la diabetes dice que la persona que tiene diabetes tiene que comer muy temprano entonces le digo oiga yo como temprano yo ahorro el negocio a las 7 a las 6 y media y lo primero que hago es hacer un vaso de leche con un pan a veces café pero el café está en ese año y a veces leche entonces no dije no dije nada yo sino que el siguiente día dije ah caray a lo mejor si estoy diabético no me aguanté sin comer prácticamente todo el día no pasó nada ayer también ayer me eché en la mañana creo un pan con leche y ya hasta la tarde ya casi noche o comí fue todo lo que hice todo el día pero si me eché en la noche no sé qué les parezca aquí yo de solitario digo cualquier persona que me vea va a decir ese no está normal y si hay gente que no estamos normales hay gente que para ella lo normal es estar acostada y digo yo bataí para levantarme porque pues tengo que hacer ruido quieras o no yo creo que para mañana pues no dejo todas mis cosas listas está algo oscuro porque si mi esposa estaba molesta de cómo haces ruido cómo hablas entonces pues si molestas a tus vecinos o sea a tu familia en este caso mi esposa y yo pero todos modos la carretera vieja de San Pedro ayer fui por allá a este fuimos mi esposa y yo a Villajuares bueno a varios ejidos pero el punto era Villajuares el primer punto y el segundo era Zapioriz ya nada más fue de Pasón de Pasón-Rosón como digo y alguien me comentó que no pusiera videos tan largos este que pusiera parte 1 y parte 2 ok que bueno así esos comentarios me ayudan o sea porque ustedes son los que lo van a ver entonces de esos videos que hago muy largos normalmente si se fijan ya cuando lo ven un día o dos lo limpio y luego más corto le quito toda la paja como diría así le quito la carretera le dejo los puntos más importantes para que se haga un video de una hora una hora pasadita una hora y media máximo pero si ya tomando en cuenta ese comentario voy a intentar hacerlos de una hora una hora cinco una hora que no baja de una hora si para que para que no sea muy largo ahora yo te les digo bueno si no acabas de ver en una ocasión mira la nota hay gente que a la jueza le pierden los videos pero hay gente que no gente es tan experta que fácilmente los va a encontrar nomás metas en mi página ya pueden encontrarlos todos son más de mil videos y este pueden ver el de ayer o pueden ver el del mes pasado del año pasado entonces lo pueden ver en partes pero si voy a hacer el intento de hacerlos de una hora muy bonito clima ahora ahorita dicen bueno porque te levantaste a las cinco me dormí a las nueve de nueve a cinco son ocho horas exactamente y me dormí quedé como piedra me voy a dormir más temprano pero volvemos a lo mismo no está uno solo entonces más temprano y los demás no te dejan dormir pues ahí se pierde el ritmo entonces no te pueden dormir muy temprano ni levantar muy temprano porque no 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 dependes no eres tú solo dependes de más gente de tu familia entonces me dormo a las nueve de la noche y me levanto a las cinco de la mañana son ocho horas ah y en el día todavía me he hecho mis mis dormidos ahorita llegando toda moya ahorita que regrese a las ocho me puedo acostar un rato en la carretera vieja a San Pedro señores muy bonita esta parte de aquí hasta hasta el águila de ahí para allá lo que es de ahí al al territorio de Santos Modelos está muy feo me hace una vergüenza no tiene pozos tiene bordos donde los han ido paseando ahí se va pero aquí está muy bonito si uno pensaría que porque ahí está el territorio de este dombalo no en la noche está este pino oscuro yo he pasado ahí en la madrugada corriendo y está de dar miedo no hay en el hombrado efectivo si les digo yo mucho tiempo anduve aquí a las 5 de la mañana corriendo y les digo pues eso no lo hace una gente normal pero yo voy a intentar otra vez bajar a 70 kilos ¿cómo? no sé no sé cómo voy a bajar a 70 kilos pero ahí tiene que ser pronto máximo lo que arreste del año que no queremos bajar a una semana tampoco ni en un mes no, no es tardado o sea vamos a estamos en mayo y aquí a diciembre aquí voy por una buena banqueta ojalá y hubiera banquetas en toda la ciudad hace días andaba en el centro y miraba las banquetas de hasta 5 metros pero ahí la mayor parte ya están invadidos por estacionamientos de grandes negocios de grandes hospitales de tiendas digo digo grandes porque si me voy y me pongo yo a a invadirlos de volar va a llegar municipio y no te puedes parar ahí sí pero los demás no sé cómo le hacen qué influencias tengan no se pagan no no pagan aquí esta área ya está llegando a negocios como se fijan como ustedes ya es más fácil andar mira ese negocio es que es como una puesta de tráiler tiene poco que se terminó en la forma un año sí que ya está alumbrado ya no está solo aquí cuando menos haya un velador creo yo así que me está viendo acá acá a mi lado aquí este negocio está en el nuevo creo que también se inaugura yo creo dice baby baby ask home fertilidad y reproducción center sí o sea ya esto cambia por rama o sea que para mí ahorita bueno este año que quiero caminar va a ser más fácil porque ya no está solo antes aquí estaba completamente solo sí ahorita ya ahí enfrente ahorita se los muestro está un fraccionamiento muy bonito también es nuevo bueno nuevo estoy hablando del último año yo tengo desde la pandemia cuídense que empezó en el 2019 desde la pandemia dejé de hacer ejercicio todavía todavía lo intenté ahí en la casa porque no podía salir ahí es en los ejercicios brincando y saltando pero le fui bajando poco a poco como yo creo que todo a muchos nos pasó y yo me fui al sótano ahorita andón y cuando traigo 10 kilos o más ni siquiera me he pesado me da vergüenza tengo básico en la casa pero sí subí más de 10 kilos y me fui al sótano o sea ahora sí que no he dejado de caminar y andar para ahí para acá pero de hacer ejercicio a caminar no es lo mismo o sea de correr de brincar de saltar y digo tengo 66 años y yo veo a la gente de 70 pues que andan apenas pero veo gente de 80, 85 que andan muy bien gente delgadita gente que nunca dejó hacer ejercicio gente que no es muy muy glotona vamos a llamarle una persona una persona como yo como esos dos huevos en el día es mucho yo como 6, 7 este es el fraccionamiento mira aquí también es nuevo digo nuevo un año yo digo nuevo después de la pandemia como que la pandemia fue un un terminar y un empezar la pandemia muchos paramos mira esta área se puede hacer para caminar hasta allá tiene muy bonitas banquetas muy bonitos corredores yo también a pie de mi casa me voy a poder venir en la camioneta y pararla aquí sí pero dije no pues cuál es la gracia gastar gasolina contaminar si mi objetivo va a ser ejercicio donde voy voy caminando como ven esto lo voy a dejar al último al último que ya no haya que no haya que no haya otro porque acá en la en la carretera al rato ya va a empezar el tráfico ya no se va a poder digo aquí está muy bonito hay muchas áreas como estas para caminar y hacer ejercicio ayer me sentí un poquillo mal porque el día 10 comimos ceviche y como que me intoxicó nada grave me sentía con el cuerpo dolorido y me tomé una plisilina y una naproxel y ya parece que amanecí bien pero si me sentía mareado con ganas de vomitar vamos a llegar al área de las gorditas le digo no me trajen un 5 entonces como están no están salen a las 7 a las 8 yo creo ya está ya está ahí se ve la ya se ve la lumbre como les digo una calle muy bonita entre mamás están poniendo negocios ahí están los pinavetes que les presumo mira los pinavetotes esos árboles son especiales ese árbol debe de tener que será como 15 metros de altura la gente que los aprovecha para hacer algo por ejemplo hay gente hay parte donde se paran taxistas hay parte donde se pueden a vender comida y la sombrota que tienen es gratis ahí veo la madera de las goritas de cocedor ahorita voy del lado del lado de la calle mira prácticamente es mía carretera vieja San Pedro aquí hay un área de monte de mezquites nadie se preocupa por podarlos ni el municipio menos la gente los mezquites bien podados se miran bien bonitos que es podar los quitarles todas todas las ramas de abajo que se puede meter uno abajo de ellos ahí es imposible donde te puedes meter ahí puede haber hasta lobos vamos a ver vamos a ver a los gorderos platiqué con ellos a ver que están haciendo yo sabía que desde las 4 de la mañana estaban aquí prendiendo la lumbre la vez pasada platiqué con unos allá en el ejido de la presa les digo este comentario porque mucha gente no vemos lo que está abajo de los negocios creemos que ellos es muy fácil no hay que venir a las 4 de la mañana a prender el cocedor ahora a lo mejor no viene el dueño paga alguien que venga a prenderle y este hay que preparar masa y harina no sé a qué hora pero no no creen que es que nada más lo que vemos afuera encima afuera del agua como en este caso hay la bandeja o la palangana o el caso con gorditas y con pan no, no para hacer ese pan en los 2 de la mañana la gente tuvo que trabajar prácticamente pues hay que ir a comprar el mandado hay que a amasar preparar todo eso son varias horas antes de que empiece lo ahí están los cocedores ahorita serán como las vamos a ver qué hora son para no mentirles vamos a ver qué hora son ahorita son las 5.36 de la mañana 5.36 de la mañana ahí están los cocedores ese cocedor se pone ahora sí al rojo vivo vamos a llamarle que no es así estoy exagerando ya cuando llega el mero mero el que va a hacer el pan ya está listo mete una o dos metidas de pan de gorditas y este cuando se le mete medio empieza a enfriar sí le le echa ahí una tizadita por un lado pero ya está caliente o sea ya no lo deja que se enfríe ya no lo va a atrecer al 100% pero tampoco se le va a enfriar ahí está el horno enfriega bonito el cocedor vamos a ver buenos días buenos días ¿qué hora lo prenden? ahorita hace ratillo ¿qué hora se calienta? una hora ¿y el primer pan a qué hora sale? el primer gordas con las seis y media gordas y pan de las dos cosas ahora más que vi la flama y se va a preguntar ¿qué? ¿es ley en madera? sí es ley en madera a veces es tren de mezquite pero como ahorita casi casi está verde el mezquite pero si calienta bien también pierde más fácil ahora nos vemos pues ahí están ya ya con los cocedores prendidos de bolitas de horno o de cocedor hay varios puestos aquí y ya todos andan pero acá ya está prendido también los cocedores mira acá ya están en friega están sacando pan como ven esto empieza de temprano no crean que es acá también ya échenle el pan no que andamos bien oye oye que esas que esas te tienen ya tan temprano ¿a qué hora llegaron? llegamos a las cuatro y media por ahí yo creo que yo salí a la casa a las cinco dije no todavía no ¿qué ha habido pues? nada puras gordas de la madre puras gordas y pan esto es pan ¿verdad? esto es pan está muy blanca ¿cómo es? no tienen dos aquí ¿verdad? no pero para qué quieren ya se lo saben ahorita son gordas a ver una entrevista ahorita para la música buenos días ¿cómo se llama? ¿qué se llama Mari? ¿cuántas gordas vas a hacer al día? ¿unos mil? no sabe contar a ver ustedes sí saben cuántas ¿cuántas? ¿cuántas gordas salen? ¿cuántas gordas salen? ¿cuántas gordas salen? no sabe shakeses ¡cuántas gordas salen! que closer bajen de la música bajen de la música para ponerle mi peango ¿Cuántas cosas salen?